El Norte Santafesino Unidos por Argentina Quédate en casa Sí señor, sí señor El vino puede sacar cosas que el hombre se calla Que deberían salir Cuando el hombre bebe agua Va buscando pecho adentro Por los silencios del alma Y les va poniendo voces Y los va haciendo palabras A veces saca una pena Que por ser pena Es amarga Sobre su palco de fuego La pone a bailar descansa Baila y bailando se crece Hasta que el vino se acaba Y entonces Vuelve la pena hacer silencio del alma Sí señor El vino puede sacar Cosas que el hombre se calla Cosas que queman por dentro Cosas que pudren el alma De los que bajan los ojos De los que esconden la cara El vino entonces libera la valentía encerrada Y los disfraza de machos Como por arte de magia Y entonces son Bravucones Hasta que el vino se acaba Pues del matón al cobarde Solo media La resaca Sí señor El vino puede sacar Cosas que el hombre se calla Cambia el prisma de las cosas Cuando más les hace falta A los que llevan sus culpas Como una cruz a la espalda La impura se piensa pura Como cuando era muchacha Y el astado regatea La medida de su drama Y todo tiene colores De castidad simulada Pues siempre acaban el vino Los dos En la misma cama Sí señor El vino puede sacar Cosas que el hombre se calla Pero qué lindo es el vino El que se bebe en la casa Del que está limpio por dentro Y tiene Y tiene brillando el alma Que nunca le tiembla el pulso Cuando pulsa una guitarra Que no le falta un amigo Ni noches Para gastarlas Que cuando tiene un pecado Siempre se nota en su cara Que bebe el vino por vino Y bebe el agua Por agua Y el vino por vino Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.